Siempre hemos sostenido que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. No es solamente nuestro lema, es que así es como se adquiere un estilo, con el tiempo y en el camino. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre, les doy la bienvenida a este, su canal de Estilocracia. ¿A qué me refiero con que el estilo se aprende? A cuidar una serie de detalles que son muy importantes y que son los que verdaderamente reflejan el estilo de una persona. Se los voy a ir diciendo poco a poco para que aprendamos a cuidarlos como debe de ser. El primero es la pulcritud. La pulcritud en todo sentido. Uno nunca debe aparecer desaliñado, ni sucio, ni mal planchado, ni oliendo mal la boca o cosas así. Ese es un punto fundamental en el estilo, la pulcritud. Y dentro de la pulcritud, una de las cosas que debemos cuidar de manera fundamental es la cara. La cara debe estar siempre bien humectada, no debe verse ni rasposa ni reseca. Hay que humectarla de manera permanente para que siempre tengamos una buena cara ante el público y ante quienes nos rodean. La cara debe estar siempre limpia de imperfecciones como puntos negros, espinillas o barros. Si quieres y padeces alguno de estos males, puedes someterte a un tratamiento médico para que tu cara sea siempre limpia, clara y pulcra. También recorta tus cejas. Procura que si usas bigote y barba siempre estén recortados, que se vea como si acabaras de llegar de la peluquería, porque eso es parte del concepto de pulcritud del que estamos hablando. Cuidar cejas, cuidar bigotes, cuidar barba y obviamente cuidar la tez y la piel de la cara. Ahora bien, el marco de la cara es el peinado, es el corte de pelo. Siempre elige un corte de pelo que vaya de acuerdo a tu personalidad y a lo que quieres reflejar con tu persona ante quienes te escuchan. Y procura que ese corte de pelo que elegiste sea cual fuere, se vea como si lo acabaras de hacer en la peluquería. Nunca debe verse disparejo. Siempre tu corte de pelo debe verse muy bien parejo, muy bien cuidado. De ahí que si eliges uno de esos cortes de pelo que casi rapan los lados, tendrás que ir con muchísima frecuencia a la barbería para que te lo dejen tal como se vio cuando lo hicieron por primera vez, porque eso es lo importante de un peinado como ese. El otro punto ya dentro de la cara son los dientes. Los dientes siempre blancos, siempre brillantes, el aliento siempre fresco. Si tus dientes están disparejos o tienen algún problema, gasta un poco de dinero para que te los emparejen de manera que tu sonrisa sea una sonrisa atractiva. Luego vamos con las manos, porque las manos son una parte muy importante del lenguaje y de tu presencia. Las manos deben estar siempre limpias, las uñas recortadas sin que se vean oscuras en la orilla de arriba. Y además deben siempre estar humectadas, que no se te vean resecas, que no se vean grises tus manos. Procura que se vean siempre bien humectadas y frescas para que se vea que eres un hombre que cuida su personalidad y un hombre que cuida su personalidad también cuida a los demás que están con él. Y ahora vayamos con la vestimenta, porque al final la vestimenta debe ser un reflejo muy claro de nuestra personalidad. Procura elegir un estilo que más bien refleje madurez y seriedad. No seriedad en el sentido de no reír, sino seriedad formal, seriedad de hombre de palabra. Ahora, toda tu vestimenta debe reflejar este tipo de características de un hombre de bien, de un hombre que sabe cumplir con su palabra, de un hombre que es serio, de un hombre que tiene una personalidad muy clara y por eso se viste como se viste. Y si ya has cuidado bien todos estos aspectos, vayamos a tus modales. Entonces, tú siempre tienes que hacer gala de tu buena educación, porque de nada te sirve traer la mejor ropa, traer los dientes perfectamente alineados, traer un corte de pelo perfecto, si tus modales dejan mucho que desear. Haz siempre gala de tu buena educación. Utiliza siempre las normas de urbanidad, aunque mucha gente te vaya a juzgar como anticuado. Tú no te preocupes de las críticas de los demás, tú eres un hombre educado y los demás van a quedar impresionados y seguramente tratarán de ser como tú, porque la educación es algo que se aprende con el tiempo y en el camino y también se aprende a través de la imitación de los hombres y de las mujeres que son educadas. Cuando uno los ve, uno adquiere ese mismo tipo de gesticulaciones, esa misma forma de contestar y de actuar. La educación es básica, es parte de tu personalidad, es algo que no debes descuidar en tu estilo. Y enseguida viene tu voz. Tu voz tiene que ser siempre firme y fuerte. Siempre procura respirar con el estómago, porque del estómago surge la presión hacia la garganta y hacia las cuerdas vocales para que puedas de alguna manera hablar claramente. Procura que cuando hables, todas las letras de cada palabra se escuchen nítidas, se escuchen bien. No te tropieces con las palabras, no te tropieces con las letras. Y modula siempre el tono de tu voz, siempre dependiendo con quién hablas y qué estás diciendo. Hay cosas que deben decirse calladas y hay cosas que debes decirse muy fuertes. Entonces, cuando sea el caso, siempre aprende a modular tu voz para que tu voz también sea una parte de tu estilo y una parte muy bien definida y muy clara de la cual se van a recordar todos los que te escuchan. Si ya sabes modular tu voz, ahora también cuida tu lenguaje. Lee mucho, lee mucho más de lo que estás leyendo ahora para que enriquezcas tu vocabulario, para que tengas muchísimas palabras con que sustituir unas por otras y para que tengas muchos más temas de conversación, para desviar hacia un tema en el que no quieres estar metido o para entretener a tu interlocutor mientras entras de lleno al tema que te llevó con él. Pero necesitas temas y necesitas mucho más palabras para poder tener una buena coactuación con los demás. Y hay un punto que es muy importante en este asunto de estilo y personalidad y es tu fragancia. Porque has de saber que lo que la gente recuerda de uno, de ti, de mí y de quien sea, es la fragancia. A muchos nos recuerdan por la fragancia que llevábamos. ¿Por qué? Porque al percibirla otra vez y en otras personas, automáticamente su memoria los lleva al momento en que te conocieron, que estuvieron contigo. Porque la fragancia es la misma y la fragancia es muy evocativa en la memoria. Es muy importante. El sentido del olfato es un sentido muy importante que abarca muchísimos puntos. Es uno de los sentidos más desarrollados del humano. Por eso la fragancia juega ese papel fundamental. Y por último, como una parte de tu personalidad y de detalle de estilo, te recuerdo que debes sonreír siempre. Siempre sonríe. Sonríe todo el tiempo. Sonríe ante los desconocidos que te miran. ¿Por qué? Porque la sonrisa es una forma de empatizar, es una forma de convivir idealmente, es una forma de proyectar un estado de ánimo, de dicha, de felicidad y de capacidad de interactuar amablemente con el resto de la comunidad. Después de todo eso viene nada más afinar el lenguaje corporal, pero ese es otro tema. Hasta aquí lo que podemos decir de estos detalles de estilo que no debes nunca descuidar. Te agradezco muchísimo la atención y te pido que le des like al video. ¿Qué más? Que te suscribas al canal y que toques la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. Gracias.